En el valle de Río Negro y Neuquén, el otoño es una época de tranquilidad y belleza. Los días son más cortos y frescos, pero el sol sigue brillando con fuerza, haciendo que los colores de los árboles y las plantaciones sean aún más vibrantes. Es un tiempo para disfrutar de largos paseos por los caminos rurales, alejados de la ciudad, y deleitarse con la calma y la paz que se respira en el valle. Las plantaciones de peras y manzanas se convierten en un espectáculo de colores que maravilla a los visitantes. Los álamos que bordean las plantaciones se tindian de un amarillo brillante que se destaca sobre el resto de los colores, como si fueran láminas de oro protegiendo el terreno. Los tonos ocres de las hojas crean una paleta variada que se extiende por todas las chacras. Las ramas de los árboles se mueven al compás del viento, haciendo que las hojas caigan al suelo en un ballet natural. Este paisaje otoñal es una muestra de la belleza de la naturaleza y del ciclo de la vida de las plantas. Un sinfín de colores que nos recuerdan que, aunque el invierno se acerque, siempre habrá un renacer en primavera. El cielo se va tiñendo de colores cálidos y el sol comienza a descender más temprano en el horizonte. El aire fresco y el olor a tierra húmeda invaden los sentidos, haciendo que cada paso por entre los árboles sea una experiencia única y reconfortante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!